El presidente de China, Xi Jinping, y su morgo perruano Pedro Castillo intercambiaron el martes mensajes de felicitación por el 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Xi señaló que China y Perú, aunque geográficamente distantes, disfrutan de una larga historia de intercambios amistosos y una base sólida para los lados bilaterales. Asimismo, indicó que sus relaciones son un buen ejemplo de solidaridad, cooperación y desarrollo común entre China y los países latinoamericanos. Por su parte, Castillo aseguró que Perú seguirá trabajando para promover la cooperación en áreas como comercio, inversión, turismo y digitalización, defender juntos el multilateralismo y lograr la recuperación económica post-pandémica.